Uy, ay, 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 what the fuck and the name, my friend, que tal, vamos a decir, es un segundito, vamos a ver, un segundito que yo no me equivoque, el micro lo ponemos aquí, el micro lo ponemos aquí, perfecto, espero que se me oiga bien, lo siguiente va a ser deciros, vamos a jugar al The Long Journey, creo que se llama, perdón, The Big Journey, es un juego que es un juego casual, indie, y me refleja toda la pantalla del color verde, indie aventura, perdón, es un juego casual, indie de aventura, vale, esos son, digamos, los géneros, podríamos decir, hay una intro, en un momento que me he perdido, porque le he dado antes y no estaba grabando, un segundito, bueno, os voy a explicar un poquito las características del juego, ahora lo vais a ver, perdón, perdón, que se ha quitado la música, ahora, dice, el juego, dice, rebota, alrededor de este, o sea, da vueltas alrededor de este maravilloso mundo, lleno de niveles, con una relajada y experiencia casual para todo el mundo, dice, mira, para encontrar nuevos amigos, y síguelos, con esa comida deliciosa en cada pantalla, no sé qué historia, va, dale, tío, está abriendo las características del juego, pero no, controles, rota, vamos a poner, vamos a poner, en vez de eso, vamos a poner, rota, esto, rota, esto, 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 como lo deja, pues esto, y la foto con la P, la foto con la B, vamos a poner con el N, bueno, lenguaje, español, un juego que ocupa muy poco, el juego que se estrena, es que si no me equivoco, el día 20, de abril, no sé ni que estamos, pero el día 20 de abril se estrena, en unos días, vamos a darle, cabello de los nobar dulce o gato, buenísimo, ve en busca de Mr. Cho, con Mr. Whisky y sus amigos, tiene una intro, ¿vale?, que me la he perdido, no sé cómo volverla a poner, vamos a darle, eh, ¿esto es un tutorial o qué? Tocame la panza para seleccionar otro gato, ahí se van desbloqueando gato, ¿vale? me voy a poner este, ya que está reconoce 5 peradillas, reconoce 5 peradillas, reconoce 5 peradillas, si termina en menos de 5 minutos ah, va girando el mundo, ¿no? para adaptar el juego, botones de la parte inferior izquierda, utilizar el botón saltar en la parte inferior derecha, para saltar, vale, bueno, por ahora, se comen panadillas, para que Mr. Whisky crezca en un trastodo y complete el objetivo, hola, ¿qué ha hecho?, una foto sin querer, bueno, el típico juego platazo, ¿no? ¿no? salta solo en la moda de gelatina, para dar más saltos rápido, buenísimo, ah, vale, tengo que darle a saltar, ¿no? puedo hacer fotos excesivas en un vistazo a CastaGram, buenísimo, CastaGram será algún tipo de... no sé, he hecho la foto porque me la han pedido, mira, lo hashtag, Gato y el tío de bigotes, ¡qué simpático! y luego he desplazado Mr. Friendly, hola, busco a Mr. Cho, preparo lo mejor en panadilla del mundo, ya he desaparecido, ¿lo has visto? oye, ¿lo has entendido todo al revés? las depuraciones a base de zumo de zanahoria son lo último, es orgánico, sin transgénicos, sin gluten, sin derechos digitales, pruébalo, buenísimo, ah, gracias, pero creo que me refiero a las empanadillas de Mr. Cho, las prefiero, quiero decir, hasta luego, buena suerte, que a ti, no sabes lo que te pierdes, sin lactose, sin sucre, sin tarde, sin manos, sin pausa, buenísimo, será todo promocional, Mr. Rapid, super, rapid y super furioso, buenísimo, lo completas luego de la empanadilla, esto que te come toda la empanadilla, recoge tu bicho y completa el nivel a tiempo para conseguir todo el objetivo y estrellas, ah, vale, hemos completado el nivel, buenísimo, hemos completado la otra estrellita, bueno, un típico, el típico juego friendly, el típico juego tal, que supuestamente va a tener logros, bueno, que los tiene, efectivamente, el orden del grado, primero de 5, a ver, aquí tenéis la introducción, decía, pero entonces se acordó de Mr. Cho, también podría estar asustado, así que decidió, que no era momento para si estas gatunas, oh, capítulo 2, una noche oscura en el bosque, qué bonito todo, qué bonito mi tupé, qué bonita la sensación de tener un tupé maravilloso, oh, tenía de verlo ahí, una noche en el bosque, venga, jugando, yo estoy seguro que hago así, yo creo que por ahí podría ir, no, por lo menos no con mis skills, no sé si, no sé si lo he hecho bien, dando un golpe a eso, ah, esto tiene viento, buenísimo ese viento, una fotito que hay aquí, venga, y ya ha tomado el super, no sé qué, no cuánto, hostia, que hay enemigos, tú, ponélo por suyo, así que lo tenés por ahí, ah, que coño es, hay una bola de este aquí, perdón, coño, coño, ahora coño, aquí está el desbloqueo, buenísimo ese desbloqueo de botón, todo la gente que son unos máquinas, y se hacen joven con atajos y con todo, ¿sabes? Ah, mira, un paso y se hace que ataca, oye, la cosilla es todo frelly, ¿no? Me estoy relajando, no, vale, no. Weekly wrap, musica, recoge 50 dicho completado, ¿vale? esista, psicosomática, El gato es psicodélico, ¿no? Ah, vale, vale, que se gira la pantalla al revés Cuando tiene eso, se gira justamente el... Se gira en el sentido contrario, ¿vale? No sé si me lo he explicado Guau Guau, que bonito todo Todo lo que me he dejado aquí atrás, maravilloso Espérate, ¿yo quiero ir para atrás? Vale, vale Hola, a ver, a ver Que para los mejores paradillas del mundo, ¿lo has visto? ¿Quieres poner mis empagueti en The Night? Ah, gracias, pero creo que prefiero poner mis empagueti en The Night Y The Sky, pero conseguí quitarle a The Night Buenísimo, ¿eh? Ese es un caballo loco, ¿no? Vale, pues no he dejado nada En menos de cinco minutos, supuestamente, ¿no? No me acuerdo Oye Llegamos tres minutos y medio ¿Seremos capaces de terminar el nivel en el tiempo requerido? Vale, no Me he entretenido mucho La hemos cagado ¡Coño! El gato está gordísimo, ¿eh? Vale, la he emparecido así ¡Hola! ¡Venga! ¡Ya, coño! ¡Gordo! Vamos por aquí, ¿no? ¡Ya, coño! ¡Vamos por el amor de dos! Me gusta lo mío, ¿eh? ¿Me me lleva tiempo? Sí, ¿no? En paradísimamente cinco minutos Bueno, sí, me lleva tiempo Se podría haber hecho mejor, ¿eh? Llevo grabando once minutitos Y hemos hecho dos niveles Pogamos hacer un nivel más Y lo puedo bajar por aquí, ¿vale? Hola, Mr. Whiskers gave la sensación de que le esperaba muchas sorpresas Sentieron los miguegos Los bigotitos Los bigotitos le he dicho yo había llegado el momento de adentrarse en el pleno desierto y no tenía que deba solar digamos de sol y su capítulo 3 en pleno desierto pero a ver dónde hay que darle clic se me olvida la música muy friendly esos bichos me inspiran a la confianza a mí me ha acusado yo me he acusado y ya es que se rega esa ruido sigo en sol, 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 sigo en sol te vuelve, te vuelve los cactus malévolos oh, que guay, que bonito todo, no? buenísimo, ese bloqueo de puerta, no? que hay aquí todo peneca sin darse cuenta, no? buenísimo eh, eh como cojo yo mi, mi cereza ahí, 60, buenísimo y esa bola va de un palco no, no me jodas oh 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 joder hay otra cereza tío aquí no la cerecita cojo Tain cojo Tain coño me deja de coger mira la alcachofa pero chiquillo de la Ate no? joder para una vez lo iba a conseguir vamos a ir para allá y volvemos a la vuelta volvemos dos minutos llevamos ya y no puedo ser nada cago en la puta hemos perdido a toda la alcachofa osea que no hemos quedado como estábamos pega ya tio como voy a subir gordita cago en la puta el control es un poco psicosomático hola hola voy a pisar tipos aquí puedo bajar desaparecer no? que estoy muerdo es cierto amigo venga uno no 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 vamos 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 bueno el tiempo hemos perdido esto vale para luego yo lo voy aquí me cago en la puta estos juegos sacan lo peor de mi torneo hay un juego en el cual no flamé tio hay un juego en el cual no no rajé tio tenemos que nos faltan dos yo ahora no vamos a completar este objetivo cuatro no falta uno falta una empanadilla psicosomática bueno por ahí arriba seguro que los propios pueden tirar pero yo no bueno el gato está gordito significa que no me ha levantado hola vale lo habrá completado empanadilla buenísimo vale lo de los cinco minutos lo que vamos a fallar no tio no tio si 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 bien bien pero lo hemos completado por los peritos cuanto me he hecho? 4.45 15 segundos nos falta para no completarlo tío bueno pues por ahora es fácil por ahora es fácil a ver que nos depara en las próximas partidas si es que jugamos más hasta el siguiente vídeo espero que os haya gustado este juego family friendly chao on the night